Muchas gracias por asistir, ante todo. Mi nombre es Ángel Infante, soy el responsable, como he comentado, antes de e-commerce y servicios cloud en AnteSistemas. Llevo en proyectos e-commerce aproximadamente desde hace 6-7 años y curiosamente el primero fue con un CMS, en ese caso fue Drupal y tengo que decir que la experiencia no fue muy buena, rompó una lanza aquí por Magnolia. Y bueno, empezaré presentando la empresa para que nos conozcáis, no sé si habéis escuchado hablar de nosotros. Somos una empresa basada en Madrid, creada en 1994, ya tenemos más de 20 años y tenemos un crecimiento constante anual de en torno al 20%. Incluso en época de crisis, pues podríamos decir que fue cuando más crecimos. Con lo cual demuestra una solidez que da mucha confianza a nuestros clientes. Actualmente somos más de 800 profesionales de IT, somos una empresa muy técnica, nuestro fuerte es la tecnología y asesoramos en tecnología. Conocemos el negocio del comercio electrónico, pero nuestro asesoramiento, el servicio que proporcionamos a nuestros clientes está más orientado en lo que es un roadmap tecnológico, en acompañar a nuestro cliente en ser su partner tecnológico, de confianza. La empresa es 100% de capital español y como dije, pues nació en Madrid y, perdón, y posteriormente abrimos oficina en Barcelona. Ya hace, pues, desde el 1998, yo llevo 10 años en la empresa y bueno, la verdad es que desde entonces hemos seguido abriendo oficinas en Cádiz, en Zaragoza y en Coruña. En Cádiz tenemos en torno a las 120 personas, es una de las oficinas, podríamos decir, más importantes, la más importante después de Madrid y de Barcelona. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el servicio que proporcionamos desde Cádiz, concretamente desde Jerez de la Frontera, donde tenemos muy baja rotación y unos equipos altamente especializados para dar servicio a nuestros clientes y poder formar equipos de desarrollo competitivos en nuestros proyectos. Como empresa prestamos servicios en múltiples áreas. Somos una empresa eminentemente integradora de software, tecnológica, como decía, y nos destacamos sobre todo en aspectos como la movilidad, todo lo que es comercio electrónico, gestión de contenidos y modernización de aplicaciones de sistemas que de hecho fue el origen de la empresa. Nosotros empezamos llevando los sistemas legacy a un entorno web, modernizando el negocio de nuestros clientes. En movilidad hemos desarrollado nuestro propio framework, se llama Hybrid, es un framework Javascript que nos permite desarrollar aplicaciones híbridas que se pueden desplegar en dispositivos nativos, en entorno web, son responsive obviamente, compatibles con tablet, con móvil, con todo tipo de dispositivos. Y hemos desarrollado también en movilidad un sistema de gestión del ciclo de vida, que estamos ahora trabajando para desplegarlo en modalidad SaaS, en un entorno cloud, como podría ser por ejemplo en Amazon Web Services. Y el cloud es otra de las áreas fuertes en las que estamos haciendo mucho push desde el año pasado. Somos partners de Amazon, somos partners de Microsoft, de IBM, de Oracle y bueno como veréis pues más adelante hablaremos de arquitecturas de e-commerce concretamente basadas en CMS y en la nube. Con Magnolia llevamos concretamente un año. La relación con Magnolia la verdad es que ha sido muy satisfactoria, está siendo muy satisfactoria, nos hemos compenetrado muy bien desde el inicio, el apoyo que hemos recibido como partners ha sido muy bueno y en este primer año hemos ganado, hemos logrado participar en proyectos y acompañar a dos clientes concretamente en los dos en e-commerce. Tenemos ya ocho técnicos certificados, por supuesto con el soporte de nuestro partners de Magnolia y en estos dos clientes ya hemos desarrollado más de diez webs y tiendas online. Uno de nuestros clientes, Grupo Julia, os ha presentado el resultado y el otro la verdad es que es un sistema, un tipo de tienda similar porque nosotros lo que hemos visto es que para ciertos tipos de negocio como es el ticketing, como es la venda de cupones, como podría ser la venta de servicios no es necesaria una plataforma e-commerce. El catálogo es reducido y lo importante aquí es el contacto con el cliente, es llegar a los distintos canales y es el marketing, la gestión de contenidos. Entonces vimos rápidamente que nos teníamos que apoyar en un CMS que proporcionase esas funcionalidades. Después de hacer un benchmark determinamos que Magnolia pues era la mejor alternativa. Bueno, el comercio electrónico es un entorno tremendamente dinámico, en constante evolución, es necesario planificar un approach que nos permita responder ágilmente al mercado, a los cambios y que no nos lleve continuamente a estar por detrás en la cola adaptándonos a esos cambios y no llegando nunca a nuestros objetivos. Muchos errores que vemos en los clientes, un gran error que vemos es el centralizarlo todo en una plataforma de e-commerce. Como comentaba por ejemplo Commerce Tools que decía pues la tendencia es todo lo contrario, estamos yendo del todo en uno a apoyarnos en una capa transaccional, o Brainsys también nos lo contaba, y a partir de ahí pues agregar distintas capas, distintos módulos que nos aporten la funcionalidad que necesitamos. Hemos vivido como integradores, como partners de nuestros clientes proyectos la verdad muy complejos. Puedo decir en uno por ejemplo estuvimos tres años trabajando en evolucionar la plataforma porque de un proyecto que se suponía pragmático, que suponía un alcance que consistía pues en cambiar de plataforma y sacar el catálogo online y a partir de ahí evolucionar, derivó en lo quiero todo, quiero atrapar a mis competidores, me quiero adaptar a ellos, miro a la referencia, me fijo en Zalando, me fijo en los que están liderando el mercado y en lugar de centrarme en salir online, me centro en continuamente estar modificando, corrigiendo, adaptándome. Con lo cual la inversión fue enorme y el resultado pues malo. Y ese enfoque de proyecto, esa mentalidad nos impide centrarnos en lo importante, que es la innovación y el crecimiento, en realmente poder ser líderes gracias a esa flexibilidad, agilidad, a esa capacidad de innovación que nos puede dar otro tipo de enfoque de proyecto. Bueno, esta es una imagen que ilustra cómo nos podemos ver, ¿no? Si en lugar de apostar por el enfoque pragmático, por el enfoque basado en componentes, por el enfoque orientado a cliente, siempre estamos en la espiral de corregir, de cambiar, de adaptarme, de quiero esto, quiero esto y nunca salgo y pruebo realmente cómo es la solución en el mercado, pues bueno, nos convertimos en lugar de en un negocio e-commerce, en un proyecto eterno de IT, en un negocio de IT y siempre pues anticuados. Por lo tanto, la agilidad y la flexibilidad son indispensables. En este sentido, me gusta mucho hablar del enfoque Lean, el enfoque Lean no es nada más que fijarte en el core, centrarte en el core, salir al mercado y recoger feedback y a partir de ese feedback, conocer cómo son tus clientes que buscan sus necesidades e ir evolucionándote y adaptándote al mercado. Si lo hacemos al revés, invertiremos un gran tiempo y dinero y recursos en construir nuestra super solución y puede que cuando salgamos al mercado, o ya esté anticuada o no sea lo que necesitan nuestros clientes, etc. Con lo cual es mejor apostar por algo ágil que nos permita salir rápido, por ejemplo, en el caso de Hawkers, ellos apostaron por Shopify, bueno, es una alternativa muy buena. Si es que no tienes otras necesidades periféricas, otras necesidades de integración, como pueden ser en empresas más maduras como Grupo Julia, etc. Y por eso nosotros llegamos a esta conclusión, pues si ciertos negocios no necesitan una solución e-commerce, si una solución e-commerce les va a aportar solo, solo van a usar de ella un 10% de las funcionalidades, ¿para qué invertir en una solución e-commerce desde el inicio? Después ya veremos si el negocio evoluciona, pues puede que sea lo adecuado. Pero de entrada, en servicios, en ticketing, cupones, este tipo de negocios, pues es mucho más sensato empezar por un CMS. Este diagrama ilustra una arquitectura propuesta a nuestros clientes, basada en CMS y en este caso en Amazon Web Services. Y bueno, como vemos la pieza central es el gestor de contenidos, además es un gestor de contenidos que lo podemos desplegar en un grupo autoescalable, en autoescalabilidad, de forma que nos podemos adaptar a la demanda. Esto supone que no tenemos que estar pagando por más servidores de los que necesitamos, que si tenemos un pico de demanda, pues nos podemos adaptar, para eso el cloud es fantástico. Y en este caso tenemos dos destinos de datos, orígenes de datos. Tenemos lo que es la base de datos típica de toda la vida, relacional. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados con los conceptos técnicos. Aquí voy a introducir algunos, luego si tenéis dudas, pues las aclaramos. Tenemos una base de datos relacional, que es la de toda la vida, como decía, pero que suele ser el cuello de botella de muchos e-commerce. Entonces, porque la escalabilidad es limitada, porque las queries complejas son lentas y más razones que podemos explicar. Y luego, tenemos por otro lado una base de datos no SQL. Nosotros apostamos por este modelo porque dijimos, ¿para qué vamos a meter el negocio, el transaccional, en lo que es Magnolia? Porque esto de aquí sería correspondiente a Magnolia, ¿de acuerdo? No vamos a meternos en los componentes de Magnolia y vamos a separarlo en un componente nuevo, específicamente dedicado a los pedidos. Y de esta forma creamos un módulo de e-commerce, extendimos el módulo de e-commerce original de Magnolia y lo especializamos para que pudieras actuar sobre una base de datos no SQL, que tiene escalabilidad infinita. Es decir, que si el negocio crece mucho, pues fácilmente, con clics, lo podemos hacer crecer. Con lo cual tenemos la garantía que nunca tendremos problemas de crecimiento, nunca podremos dejar de prestar demanda de satisfacer las necesidades de nuestros clientes debido a temas técnicos. Y bueno, por otro lado tenemos otros componentes, como es el repositorio de contenidos, de dónde vendrían las imágenes, etc. Y bueno, un componente ahí que se llama Lambda, que si os interesa podemos hablar de él, que es para lanzar procesos, lanzar procesos de negocios sin servidores, bajo demanda. Entonces Amazon nos garantiza que si se produce un evento, como por ejemplo subir un fichero, nosotros en respuesta a ese evento podemos actuar y procesar el fichero. Y esto es lo que hacemos en algunos de nuestros clientes. Luego, por ejemplo, si se produce una venta, lo que podríamos estar haciendo es decirle a Lambda, oye, hay una venta, te paso los datos, y Lambda en ese proceso manda un email al cliente, guarda el pedido en base de datos y manda un evento al cliente, por ejemplo. O al revés, si se guarda el pedido en base de datos, pues en respuesta preparo el voucher y lo mando al cliente. Son cosas que se pueden hacer con Lambda y que nos aportan gran escalabilidad. Y de este modelo, evolucionamos al modelo por API. El modelo por API realmente es algo que podemos hacer basándonos en una plataforma de mercado o basándonos en una solución, en un servicio, como el de Commerce Tools. Ventajas de hacerlo con un servicio, no nos tenemos que preocupar por la calidad del servicio. Ya hay un proveedor que se encarga de ello, que nos garantiza la disponibilidad, la escalabilidad, y además con un coste controlado, porque suele ser por revenue share. Ventajas de hacerlo con una solución propia. Bueno, que podemos adaptarla a nuestras necesidades. Aunque eso, como digo, se suele convertir en un dolor, ¿no? Porque si caemos en la personalización de la plataforma, entonces entramos ya en proyectos complejos, de riesgo, y que nos pueden impedir realmente focalizarnos en lo que nos interesa, que es vender. Las ventajas de este modelo, primero que podemos conectar múltiples dispositivos contra la API. Además, podemos poner una capa de abstracción que se llama API Gateway, que lo que nos permite es en el futuro, si nos cansamos del producto que hay por debajo, por lo que sea, lo podemos cambiar fácilmente. Ahora mismo, uno de los problemas que destacaba Brainsyns es, si queremos migrar, estamos atrapados, entramos en un proyecto muy costoso, largo y con mucho riesgo. Sin embargo, si lo tenemos separado en componentes especializados, tenemos esa tranquilidad de que en caso de que queramos otra cosa distinta, que nuestro negocio evolucione, que no estemos contentos con el partner, pues podamos cambiar fácilmente, ágilmente, esa pieza. Además, normalmente, el desarrollo en una plataforma de e-commerce es costoso. Tienes que conocer las etiquetas de esa plataforma, el sistema de plantillas, todo lo que es los objetos de negocio, etc. Sin embargo, si nos basamos en API, tenemos libertad plena para elegir la tecnología de front, que puede ser, en este caso, un CMS. ¿Qué nos aporta un CMS por encima de la API? Todo lo que es la, como explicaba, Commerce Tools, todo lo que es la gestión de contenidos, la capacidad de personalizar, de adaptar el contenido al dispositivo, al contexto, al cliente, y otras funcionalidades, por supuesto, que tiene el gestor de contenidos de integración, además de con la API. Entonces, tenemos mayor facilidad para montar equipos, por la tecnología, por la libertad, menor riesgo, menor coste, máxima flexibilidad. Nos beneficiamos de la economía de escala si usamos un servicio. Si nosotros queremos implementar lo mismo en nuestra casa, tener la misma seguridad, tener la misma escalabilidad, el coste puede ser enorme. Si nos apoyamos en la nube o nos apoyamos en un servicio, nos beneficiamos de lo que ya están haciendo esos proveedores para otros clientes. Facilita la integración y la innovación. La API nos aporta la transaccionalidad y nos permite olvidarnos de esa lógica de negocio y centrarnos en lo que es la relación con los otros sistemas, con el cliente y en la innovación. Y, por supuesto, la multicanalidad y omnicanalidad, que son conceptos distintos y aclarados por mis compañeros. Soluciones SaaS de mercado. La verdad es que hay muchas. Aquí he puesto unas cuantas representativas de cada categoría. Por un lado tenemos PrestaShop, Shopify. Son soluciones donde fácilmente cambias la plantilla. Te dan la funcionalidad out of the box y te tienes que adaptar a esa funcionalidad. Aunque hay un marketplace, hay plugins que extienden la funcionalidad. Tenemos Commerce Tools, que es 100% API. El resto, hazlo como tú quieras, intégralo como quieras. Ellos nos dan esa capa de servicios y contar sus funcionalidades. Y luego tenemos soluciones como Demandware y Oracle Commerce, que están en un terreno ya mixto. Sí que tienen API, pero la API no es tan completa. Y si usamos la API, perdemos ciertas ventajas de su modelo de despliegue, de negocio. Con lo cual, en este escenario, nos parece una muy buena combinación, lo que es un gestor de contenidos, con una API como Commerce Tools. Aquí hemos ilustrado el concepto de multicanalidad y cómo la API nos facilita fácilmente integrar nuevos dispositivos. Un point of sales, por ejemplo, un portátil, un móvil, incluso un televisor. Incluso, a través de otras soluciones, una revista. Podemos convertir la revista en un canal digital. Por ejemplo, con soluciones, no sé si conocéis Powa, otro partner nuestro, que nos permite, a partir de una imagen, de un sonido, de un código, mostrar el producto por pantalla y comprarlo con un solo clic. Con lo cual, pues, integrando soluciones como Powa con la API y soluciones de MS con la API, tenemos un entorno multicanal y que nos facilita llegar a la unicanalidad de forma extremadamente, mucho más sencilla. No diré sencilla, porque nada lo es, pero mucho más sencilla. Otras piezas que vemos importantes y necesarias para complementar este entorno sería el motor de recomendaciones. Pues aquí encontramos Brainsyns, que es mucho más que un motor de recomendaciones, como hemos visto, pero una parte muy importante, el retargeting y recomendaciones, pues la satisface la solución de Brainsyns, el servicio. Incluso, solo con CMS y un carrito a medida y un motor de recomendaciones, podemos llegar a tener una tienda con cross-selling, up-selling bastante potente, sin necesidad de todo el transaccional de una solución y la gestión de catálogo, sobre todo, de una solución e-commerce. Entonces, vemos que las API aportan la máxima agilidad y libertad para conectar nuestro negocio con los clientes. Un ejemplo ya extremo de arquitectura de comercio electrónico es esta que vemos aquí, que es una arquitectura sin servidores. Nos apoyamos 100% en servicios, podríamos aquí meter también, en lugar de este usuario, podríamos poner el componente CMS, pero aquí estamos ilustrando, por ejemplo, lo que podría ser una aplicación móvil o una interfaz hecha con un framework moderno, responsive, sin apoyo, en este caso, perdiendo las funcionalidades de un gestor de contenidos. Entonces, vemos que para recomendaciones nos apoyamos en una solución como Bransings, que nos apoyamos en una API commerce para toda la transaccionalidad, catálogo, etc. Y luego, nos apoyamos en servicios en la nube, aquí vemos Lambda, que es este servicio de procesos que nos permite lanzar procesos sin servidores, basado en respuesta a eventos, y Lambda, a su vez, se apoya en el servicio de base de datos en SQL, en un servicio de base de datos relacional, cachés, repositorio de imágenes, etc. Y todo esto fácilmente, pues gracias a las capacidades de las APIs, lo podemos integrar con nuestro back office en respuesta a eventos, que en este caso sería como funciona Commerce Tools. Commerce Tools lanza eventos desde el backend, y nos podemos suscribir a estos eventos y realizar integraciones con el RP, por ejemplo, CRM, etc. Para registrar una venta, para que luego sigas un proceso logístico, para aportar datos al CRM, etc. Y bueno, este es el resumen, no quería extenderme mucho, porque ya antes soy el último, primero de todo, mis compañeros de Grupo Julia, Brenzins, Magnolia, han contado ya mucho sobre el tema, y quería dar un punto de vista más técnico, el abrir otras posibilidades, y aclarar sobre todo el porqué, cuando pensamos en e-commerce, no tenemos que pensar solo en plataforma e-commerce, en una solución de mercado, hay muchas opciones, hay muchos componentes que podemos integrar y utilizar, con los cuales pues, ganar en time to market, ganar en flexibilidad, agilidad, etc. y sobre todo también disponibilidad, que es muy importante, una gran preocupación de nuestros clientes, está cuando llega el Black Friday, cuando lanzan la campaña de Navidad, rebajas, etc., donde tenemos unos picos de demanda muy importantes, y normalmente sus e-commerce, están hiperdimensionados, para poder satisfacer esa posible demanda, pero la realidad es que incluso hiperdimensionando, se llegan a quedar cortos, en ciertas ocasiones, y hemos ayudado a clientes nuestros, pues, a validar su arquitectura, a encontrar esos puntos flojos, a auditar cómo se ha hecho el desarrollo, para que luego, pues, puedan soportar con robustez, estas situaciones tan puntuales, ¿no? Ejemplos de clientes, que puedo citar, son Luxottica, de la marca, con la marca Rayban, tenemos Mayoral, por ejemplo, estamos también ayudando a otros clientes como Enditex, en el desarrollo de sus tiendas, y bueno, en muchos clientes más, de los cuales, pues, os podemos contar nuestras experiencias, por supuesto, y no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la que os pueda ayudar, aclarar. Buenas, en primer lugar, gracias por la exposición, ha sido tan interesante, me plantea la duda, o sea, me surge la duda de, ¿en qué casos recomendarías una solución serverless? O sea, no le veo, o sea, la aplicación. Sí, en este caso, es más un complemento, nosotros lo vemos mucho, en soluciones móviles, por ejemplo, para movilidad, por la alta, primero de todo, nos facilita, algo que no he mencionado, nos facilita mucho, los cambios, porque al ser serverless, también implica, y lo tenemos basado en microservicios, entonces, que tenemos un cambio, en alguna funcionalidad, el despliegue, no es de todo el sistema, sino que actualizamos solo, ese microservicio, ¿no? Luego, también, en escenarios, por supuesto, de demanda muy variable, para que vamos a tener un servidor, en momentos en que no hay demanda, o para que vamos a tener que prever, cuántos servidores necesitaremos, que sí que podríamos usar, la escalabilidad de Amazon, también, pero bueno, como decía, la ventaja estaría, en esta arquitectura de microservicios. Luego, una aplicación muy interesante, es de forma puntual, para procesos batch, por ejemplo, para ciertas cosas, que no ocurren constantemente, pero que pueden crear picos de demanda, de uso de CPU en un servidor, pues en lugar de meterlo en un servidor, pues lo lanzamos como un proceso, y pagamos solo por esos milisegundos, en lugar de tener que tener otra utilidad, que nos levante un servidor en cierto momento, de forma manual, etcétera. pero como decía, una aplicación muy útil, son las aplicaciones móviles, es un escenario de uso muy claro, y como complemento a otro sistema, aquí, en ningún caso, un serverless puede sustituir un e-commerce, aquí nos apoyábamos en una app e-commerce, en este caso, tiene que haber algo más. No sé si te ha ayudado, te ha aclarado. ¿Más preguntas? Gracias. Nada más. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.